¿Qué es la reforma contributiva? Quisiera repasar bien brevemente algunos de los beneficios principales de la reforma contributiva. Como saben, promedio anual pondrá en manos de nuestra gente unos 1.200 millones de dólares cada año. Los contribuyentes individuales, si son asalariados, la invitación es que miren su talonario de pago del salario del mes de enero y van a ver la diferencia con los meses del año 2010, los primeros 11 meses. Entre otras cosas, estamos eliminando, ustedes recuerdan que la reforma contributiva que se aprobó en los 90 eliminó la penalidad de matrimonio. Desgraciadamente, con los aumentos contributivos que se aprobaron en esta década pasada, entre otras cosas, reimpusieron la penalidad de matrimonio. Parte de esa reimposición, nuestra legislatura ya la había eliminado y ahora acabamos de eliminar completamente esa penalidad de matrimonio que ambos trabajan y que radican juntos. También los beneficios a los pequeños y medianas empresas es algo inmediato también, no solamente a individuos, sino a pequeños y medianas empresas. El crédito del trabajo, estamos promoviendo que la gente trabaje. El crédito del trabajo hasta ahora era hasta un máximo de 300 dólares. Estamos aumentando significativamente la cantidad de ingresos que cualifica para poder recibir el crédito del trabajo y aumenta a 600 dólares durante el transcurso de esta reforma contributiva. Como había dicho anteriormente, aquellas personas de 65 años o más que tienen ingresos de 15 mil dólares o menos, que son 440 mil personas, valga la aclaración, van a recibir un crédito de 400 dólares al año. Y en caso de enfermedad, va a haber mayores descuentos, incluyendo medicamentos. Saben que la exención personal para veteranos, que era una duda, es una exención personal de 1.500 dólares, sumamente atractivo. Hay 150 mil veteranos aproximadamente en Puerto Rico. También estamos promoviendo el ahorro y se aumentan las aportaciones tanto a la Gira como a los planes 401K, porque queremos promover el ahorro entre nuestra gente como parte de esta reforma contributiva. Y hay un punto que para mí es sumamente importante y que amerita que lo discutamos durante el transcurso de las próximas semanas. Y es el beneficio a las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro van a recibir un beneficio extraordinario que el cálculo conservador es que van a recibir este primer año 13 millones de dólares adicionales en aportaciones de parte de la gente. ¿Por qué? Porque a diferencia del Código de Rentas Internas que teníamos hasta hace unos segundos atrás, donde solamente usted podía comenzar a deducir después del primer 3% de su ingreso que usted aportaba, ahora del primer centavo que aporta a las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo iglesias, usted va a poder deducirlo de su planilla. Y eso es dramático y hasta el 50% de sus ingresos. Eso va a cambiar dramáticamente la manera de proveer servicios de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y lo que hace es que nos equipara al Código de Rentas Internas Federal. Y repito, aquellos que han estado durante el día de hoy cuestionando que cómo es posible que le estamos quitando dinero al gobierno para dárselo a la gente o que esto es como repartir dinero a alguien que no se lo ha ganado. Les recuerdo que este dinero es de la gente. Que quien lo ganó fue la gente. Y se lo estamos devolviendo a quien pertenece, a sus dueños. Pero si no están satisfechos, yo invito a la delegación del Partido Popular completa en Cámara y Senado a que firmen rechazando los beneficios de la reforma contributiva. Si ellos no entienden que no es suficientemente bueno que rechacen el beneficio, lo pueden hacer si así lo desean. Con eso, pues, reitero mis gracias tanto a los presidentes de ambos cuerpos, a los presidentes de más comisiones, a la delegación completa de Cámara y Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!